Autoridades municipales del Tambo verificaron los trabajos que se vienen ejecutando en la avenida Malecón, desde el caminito de Huancayo hasta la avenida Mariategui, donde también se viene instalando un nuevo puente Bailly, sobre el río Mantaro, que tiene la finalidad de descongestionar el caos vehicular que se vive en el puente Labreña. Esta obra es ejecutada por el gobierno regional de Cunín, el mismo que va desde la avenida Independencia, que sufre una terrible congestión vehicular hasta la avenida Mariategui. Al concluir las labores, los más beneficiados serán los transportistas, ya que podrán utilizar como una vía alterna para trasladarse con mayor rapidez. Sí, bueno, nosotros como municipalidad hemos gestionado y en trabajo coordinado con el gobierno regional, se está ejecutando la nueva pista de la avenida Malecón, que es toda la ribera del río Mantaro, desde el puente Breña hasta la avenida Mariategui. Pero como quiera que va a haber un alto tráfico vehicular y existe actualmente un puente Bailly de un solo carril, entonces se ha gestionado y se está ejecutando ahora la construcción de un puente Bailly adicional para que sean un puente de ida y otro puente de vuelta de los vehículos particulares y vehículos públicos que van a hacer uso de esta gran vía y que va a dar solución al actual caos vehicular que vive toda la población que viene desde Chupacas, Icaia, San Jerónimo, de todo lo que es la margen derecha del río Mantaro. El trabajo se viene dando de manera mancomunada entre la autoridad distrital y regional debido a que esta vía se encontraba abandonada por décadas. Bueno, los beneficiarios en sí van a ser los vecinos no solamente del tambo, repito, sino todos los vecinos de la provincia de Chupaca, de los distritos de Icaia, de todos los distritos de la margen derecha del río Mantaro. Y todos los vehículos que vienen de Lima, de selva oriental, que vienen por la margen derecha, ya no van a padecer el caos vehicular que se ve actualmente en el puente Breña y todo Caminito y Huancayo. Si no van a poder ingresar por esta zona que va a cruzar todo lo que es las brisas de Pilcomayo con las brisas del tambo y van a cruzar el nuevo puente Meili con el puente antiguo, va a hacerse más fluido el tráfico vehicular. Esto, no obstante, va a ser provisional porque de acá esperamos para fin de año entregar el nuevo puente Cantuta y la avenida Cantuta, que es el puente permanente de dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. Son cuatro carriles que se están construyendo y ya va un avance del 40% en el distrito del tambo conectando con Pilcomayo para resolver, repito, el problema de transitabilidad vehicular y peatonal en la provincia de Huancayo.